Se cuenta que una vez en una audición, Chaplin cuenta un chiste, algo nuevo. Todo el mundo rió a carcajadas en el auditorio, aplaudieron a rabiar, se reían mientras sucedía esto muchísimo. Cuando bajó un poco la intensidad de las carcajadas, de las risotadas y de los aplausos, Chaplin volvió a contar el mismo chiste, el mismo chiste. Y ya la mitad de la audiencia se rió, había un poco de desgano, así como los aplausos fueron más tibios. Luego de que eso terminó, Chaplin volvió a contar el mismo chiste por tercera vez. Ya nadie se rió. Ya todos se miraron así como... Y él le pregunta a la audiencia, ¿por qué ahora no se ríen? Y alguien desde el público le dice, porque ya has contado tres veces el mismo chiste. Y es fome. Y entonces, él les responde a la audiencia. Qué increíble, qué paradójico que cuando se trata de la felicidad, cuando alguien cuenta un chiste tres veces, nadie ríe. Pero cuando tú te cuentas esa situación y repites el bucle en tu cabeza, de la tristeza, de la pena, de la rabia, del rencor que llevas dentro, lo sigues repitiendo año tras año, momento a momento, y en el día te estás contando lo mismo más de tres veces. Pero ahí es posible. Ahí no dices que es fome y lo cambias. En la vida debe suceder lo mismo. Yo siento que debemos conectarnos, debemos definitivamente anclarnos a esa enorme posibilidad que tenemos de ser felices, de hacernos felices, porque ser felices de pronto tiene esta expectativa de que de afuera debe llegar el aplauso, debe llegar la motivación, debe llegar el empuje, debe llegar el salvador o la salvadora para movilizar mi vida hacia un punto que a mí me gustaría. Yo creo que, querido grupo, debemos entender que todo lo que queramos es a partir de nosotros. La salvación, la expansión, la iluminación sucede en nosotros. La alegría también, la felicidad también, la plenitud también. Basta de esperar. Los que llevamos mucho tiempo meditando lo debemos entender. Somos nosotros los que tenemos, debemos y podemos movilizar todo lo que queremos. Somos maravillosos creadores y creadoras y por ende podemos hacer todo lo que nos permitamos y queramos.